Chau, con cariño Porque conmigo ya no va más ¿Cómo me quito a esa mujer de encima? ¿Cómo me quito a esta mujer de encima? ¿Cómo me la quito? Siempre viviendo monta Siempre viviendo caramba Y hará la hora que la cosa cambie Y yo no me aguante Porque conmigo ya no va más ¿A dónde? Sé un poco más hombre y de la cara Y yo como tú soy gente de barrieta Y como una mujer a quien me aliaste Fue la niña de la casa quien rebaste Miserable Miserable Mone mienta Por unos pesos más que tienes No la humilles Sé un poco más hombre y de la cara Conmigo por Dios que te sale bien cara No con la mujer La que engañaste Es mi niña y no hay razón para perdonarte Miserable 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 Y la noche está esperando ¡El coro! Mi fiesta, mi rumba, mi rumba, que es la bella de la caña. ¡Oiga, pues, mamita! Mi fiesta, mi rumba, mi rumba, que es la bella de la caña. La gente está en la plaza, el toro que esteca está. Yo me lo tomo con ají, me lo paso con ají, porque así me gusta. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Ya me lo tomo con ají. El puente para allá, manchito, el puente para acá es Natalí. El puente para allá, manchito, el puente para acá es Natalí. Por allá muy cerca, Popayán, viene creciendo sin parar. Y es que no puede comparar su belleza natural. Si yo lo pongo a usted a probar, la bien de caña que se da. En ese baño es inigual, seguro se va a quedar en el puente. Como podremos disimular, un recuerdo me hace daño. Y una pena tan nota, que no puede ser ya oculta. La vida es más bonita, no olvidamos que hacer mucho, miramos mucho, para lo amanecer. La vida es más bonita, no me lo tomo con ají, no me lo tomo con ají, no me lo tomo con ají. Con otros que sepan a mí, quien no caje ante el deseo y terminar siendo infiel. Recordar todo en silencio, como extraños nos sentimos, paso a paso detallamos. La aventura es más bonita, cuando escapamos, solos tú y yo. Una aventura es más bonita, si hacemos creer a los demás que no hay amor. Una aventura es más bonita, si hiciste dueño para cada uno de los dos. Y te lavas las manos, con disculpas, diciendo que fallé, que yo me equivoqué. El amor se va, el amor se muere, con mentiras no, porque te hace daño, con mentiras no, porque yo te amo, ya no quiero amarte más. Múlevar, camino a los pasos, ahí llegamos al final, luego nos tampeamos. Múlevar, camino a los pasos, ahí llegamos al final, luego nos... Múlevar, camino a los pasos, ahí llegamos a los pasos, ahí llegamos al final. Múlevar, camino a los pasos, ahí llegamos al final. Múlevar, camino a los pasos, ahí llegamos al final. Múlevar, camino a los pasos, ahí llegamos al final. Múlevar, camino a los pasos, ahí llegamos al final. Gracias por ver el video.